Yo hago el IT Support, lo que vendría a ser el mantenimiento de todos los equipos y el network de la universidad. Y bueno, además de eso, lo de audio y video. Al mismo tiempo soy estudiante y también he dado algunas clases de introducción a Computer Technology. Tenemos equipos de última generación, están muy bien capacitados en cuanto al tamaño de memoria y a la capacidad de disco duro. Me parece que el sistema operativo estamos utilizando, los de última generación también. Creo que está todo bastante bien ambientado a los tiempos modernos y a las necesidades del mercado. Estamos utilizando tecnología Cisco, es el top of the line o los más buscados por las compañías. Es muy bueno, toda la infraestructura de network es de lo mejor. Y si todas las clases están directamente apuntadas a que tú obtengas tu certificación, e inclusive después de que la clase haya terminado, siempre recibimos un examen modelo de cómo sería el que tú tomarías para obtener tu certificación. El A+, N+, Security+, el MCITP, CCNA, que es la de Cisco, que es una súper importante. Y bueno, muchas otras más, por supuesto. Todas del área de IT. En el mundo en el que vivimos hoy en día, sí. Sí, son muy importantes porque es directamente el fabricante del producto para el que tú te estás preparando, que te estás certificando a ti, diciendo que tú estás oficialmente avalado para dar técnica al support o para trabajar en el producto de ellos. Son altamente calificados todos de ellos. He notado que es un requerimiento que ellos tengan ya experiencia en educación, digamos, que hayan estado enseñando en otras instituciones previamente. Y los profesores que he visto siempre han tenido muy buena predisposición para brindarnos toda su información, para contactarnos en cualquier momento, ¿no? Bueno, la ciudad de Miami es realmente bella, ¿no? Principalmente el clima de acá, que está lleno de lugares para conocer, para visitar, tiene muchos lugares altamente turísticos. La estructura de la ciudad en sí misma está muy bien diseñada porque tú puedes llegar rápidamente de cualquier punto al otro de la ciudad por a través de autopistas, a través de sus trenes, a través del transporte público. Creo que es un lugar muy lindo para vivir realmente. Yo amo y disfruto esta ciudad cada instante. Creo que está ubicado en un lugar clave. Está en el corazón del downtown de Miami. Y bueno, tenemos la central de transporte público ubicado directamente enfrente de la universidad. O sea, los alumnos, dependiendo en qué parte de la ciudad viven, pueden escoger para venir ya sea en el tren o para venirse en el transporte público o para venirse en el Metro Mover. Pueden escoger cualquiera de ellos para llegar acá. Es de fácil acceso. Yo les diría que vengan a todos, que los esperamos con los brazos bien abiertos, que va a ser una experiencia de vida súper importante, que realmente la vida acá es completamente distinta a lo que nosotros nos imaginamos quizás en su momento. Y que, bueno, que vengan, que realmente el nivel académico es de lo mejor y se puede comparar con las mejores instituciones educacionales de este país. ¡Gracias! Gracias por ver el video.